29 Y 100 con cuafi chicos Que bonita chicos Más de 100 bajitas haciendo una cuafi para hacerme la 100 Yo creo que no nos podemos quejar Ahí las tenéis, 103 bajitas chicos Y seguimos para vengar Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo Hoy estamos aquí en mi canal principal para ver una partida Con 115 bajas en total Jugando a Tomajao y a Cuchillo Arrojadizo y a Cuchillo Espero que os guste chicos, dejadle un like y un comentario Porque la verdad que estas partidas no suelen salir muy a menudo Y nada, disfrutadlo Suscribiros que hay mucha gente que veo que ve el canal Y no está suscrita y poco más chicos Gracias a todos, disfrutad el vídeo y hasta la próxima, chao Yo creo que si me da el venazo Igual me pongo a jugar otra vez a Blanco 4 Porque me gusta más jugar ahí Con el balístico y tal Aquí es como que arrojadizo, sí, está muy bien pero no es lo mismo El Blanco 4 también lo tengo Joder, que los misiles tú Sí tío, en este mapa A mí una vez un suscriptor me dijo Que se sacó más de 100 bajas yendo solo a lanzamisiles Lo único que hacía era empezar la partida Y tirar misiles Empezar y tirar Y claro, siempre se hacía una baja, dos bajas Y 100 bajitas, sí, todo el tío Y tan tranquilo, ¿sabes? Vale chicos, vamos a ir subiendo esos likes A ver si llegamos rápidamente a 30 likes Es que va a ser muy difícil Pero oye, si llegamos pues A ver uno campeando ahí Escondido No, no, claro, aquí la gente ¿Qué te piensas? Que no van a campear Vale, es muerto Está tirando un mortero Creo que va a caer ahora algo del cielo Perfecto, Golden Hermano Vaya triple tú El tío es bueno El tío controla los lanzacohetes que da gusto, eh Sí, eh ¡Ah! Mierda No puedes esperar ni un segundo en tirarme el arrojadizo Como te lo piensas un poco Te aparece el tipo de los misiles Y te mete un misil por el Por el ojete Sí, sí Ah, hay uno campeando ahí Le tiro eso No, es verdad Igual no están ni campeando, ¿sabes? Igual simplemente acaban de respawnear Y como respawneas en una zona Que están cubiertos ya Parece que están campeando Porque en este juego En este mapa El que campea es tonto Porque no puedes campear Si es que Si te quedas quieto Te van a aparecer por la espalda Nada, un placer, Raizer, tío Muchas gracias por pasar a ti Que vaya bien la cocina Ok Ya es muy buena, Jorgillo ¿La han vuelto a poner gratis? No, no la han vuelto a poner gratis Yo no sabía ni que lo Es verdad Sí que lo pusieron gratis una vez Pero no Creo que ni jugué cuando lo pusieron gratis Yo me lo compré en el juego al principio Mierda Vaya respawne Me han pegado Bueno, no la Creo que no está gratis ahora mismo Igual alguien lo puede decir Yo diría que no Mateo Te he silenciado Te silencio cuando hablo Porque creo que me oigo doble Por tu micro, tío Ah, no, mira Ahora no Ahora no Ahora me oigo bien Vale, vale, vale Es que los cascos Me los regalaron mis padres Ya Bueno, no pasa nada Y son los originales De camuflaje de PlayStation Ok Vaya Ay, que lentito Yesone No Ni hay buena oportunidad, eh Venga A ver si cae una cadena de bajas Joder Es que no me he sacado aún la racha Ni una vez Yo me suelo sacar la racha Bastante en este En este juego Con una vez que maté Un montón de gente así rápida ¿Sabes? Ya me la saco Así, rollo Así sin parar ¡Ah! No me maten, que no me maten No tengo arrojadizos Voy a esperar, voy a esperar Voy a esperar, voy a esperar No tengo arrojadizos Ahora tengo uno Vale, voy por aquí Me la juego Vamos Bueno, bien Ahora sí que me he sacado la rachita Chicos, vámonos Buah, qué mierda de racha es esa Yo creía que me había sacado un helicóptero Ah, sí No, no me he sacado ningún helicóptero Tío, yo creía que ese helicóptero se Se controlaba solo Ok Vale, no, no Sí que es verdad, eh Sí que es verdad Que ese helicóptero revienta bastante Está ahí en el cielo Haciendo cositas Vale, cortada Sí, cortada Pero no pasa nada Otra vez Me he sacado la rachita Vamos Antes lo digo Y antes me la saco Dos veces seguidas Vamos a poner esto por aquí No sé ni dónde he tirado esa racha Pero me da igual Esa ahí Exacto Yo sabía Sabía que yo me iba a matar con la racha Porque me suelo matar siempre Como soy un cazurro Y cuando las tiro Voy al mismo sitio en el que las he tirado Me encanta hacer eso Pues pasa lo que pasa Vale, 60 bajitas, chicos A ver si podemos Tomar las banderas Y si tomamos las banderas Igual me puedo hacer Muchas más bajas Ah, 67 bajas Mateo, por fin Ya, tío Intenta tomar las banderas No, no Intenta tomar las banderas Para que no acabe la partida A ver si me hago 100 bajas Dale, Mateo Intenta tomar las banderas Por fin Que yo no puedo parar de matar Vale, dale Yo eso es lo que voy a intentar Qué bueno es el helicóptero ese Qué bueno es el helicóptero ese ¡Guau! 79 bajas, chicos Creo que puedo llegar A las 100 Madre mía Qué suerte Tenía que la carga esa Me ha dado a mí mismo Y me ha dado al otro ¡Guau! Me he hecho una 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 Y creo que ha sido Creo que ha sido Sí, sí Ya te lo he dicho Que te lo iban a sacar No sé si ha sido una Cadena de bajas Lo único que sé Lo que estoy intentando hacer yo Es una cross de mapa ahí 89 bajas, chicos Creo que sí que llega a las 100 Sobrao Mi primera partida Con 100 bajitas, chicos Let's go Si no me la saco aquí La 100 Que llevo 90 94 bajitas, chicos Vámonos 95 96 Casi Mierda Que no me las hago, ¿eh? 98 99 Y 100 con cuafi, chicos Qué bonita, chicos Más de 100 bajitas Haciendo una cuafi Para hacerme las 100 Yo creo que no nos podemos quejar, ¿eh? Ahí las tenéis 103 bajitas, chicos Y seguimos para bingo Parece que es reventar esta partida, ¿eh? Me parece que esta partida no está saliendo nada mal, chicos Creo que no podemos tener ninguna pega, ¿eh? De lo que acabo de hacer en esta partida, chicos No, no Me he muerto yo solo Madre mía, pero Pero ¿qué acabo de hacer ahí otra vez? Y evidentemente me suicido yo Ay, tenía ahí dos tíos más, ¿eh? Bueno, chicos 115 bajitas jugando A Tomahawk y a Cuchillo A Rojadizo y a Cuchillo Nada mal Yo creo que esto se merece un like Creo que esta pedazo de partida se merece un like Porque es la primera vez que consigo 100 bajas en este juego Creo que no está nada mal, ¿eh? 115 bajas ¿Qué os ha parecido? Yo creo que... Nada mal, ¿eh? Yo creo que... Un pequeño like No vendría mal para celebrarlo, chicos Vámonos Qué buena partida, joder Qué buena partida, tío Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Esta partida la veréis subida en YouTube, chicos La cortareis